30 copas me quedan chicos 30 como vamos vamos 30 copas y sube chicos venga venga 30 copas y empiezan las amistosas chicos todo el mundo ha compartido directo ya que se van a empezar las amistosas chicos y a suscribirse a dejar un like por cierto chicos que me parece una falta de respeto hoy que tenemos que llegar los 3.740 guardados no me lo creo pensé que me daba tiempo tío me ha perdido una buena la serie esta venga 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 o no si toma ha entrado chaval hace cuánto conseguiste león pues menos de una semana madre mía venga chicos por favor compartir el derecho de dejar un like me cago en la bb chaval uff casi casi a lo mejor podría colar eso venga venga chicos que vamos ganando la partida eso que si manco eh y que hubiese sido épico es que sobrevivieras pues la verdad que si a uno de vida sería muy épico trichos venga 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 que se suben lo antes posible chavales vamos a subir lo antes posible madre mía madre mía a nada de las 13.000 oye que poco se habla de que se está jugando bien bro pero no te sabes alvaro mira como a mí me dedicáis por que os tenéis que salir yo ya me quedo sin palabras y no quería jugar aquí no por nada bro si es que perdíamos copas pero no por nada chicos a ver si no porque no quiero que perdáis copas entonces no me la quería jugar eh fgv acuérdate carmen fer bienvenida fgv como no se que es eso buen buena estuneada entre los dos frank eh no me lo creo el primo el primo uff que épico que verga yo no se que cojones hijo de tu padre hijo de la verga chaval no se que coño es fgv vale pedro moscoso moscoso bienvenido hay que hacer rituales ese no se ya lo hablan por twitch o que chicos ya lo hablan por twitch no tío casi por que no ah vale vale ya se por que no me llevo chicos si alguien me dice que cojones es fgv se agradece pues no entendio nada eeeh na no que cojones que cojones que cojones es fgv que cojones es fgv ferrocarriles de la generalidad valenciana eso es lo que pone ferrocarriles de la generalidad valenciana no se que cojones wtf muchas gracias chicos david me sigue también muchas gracias por seguirme en twitch chicos gracias a todos los que me están siguiendo en twitch se agradece mucho el mejor chinito bienvenido chicos a nada de subir madre mía a nada de subir si me le doy a 300 a nivel 3 nunca me ha pasado eso vale venga chicos todo el mundo a compartir el derecho y dejar una suscripción que se agradece y ahora empiezan las amistosas el triste está mamadísimo como un ferrocarril por la cara la salamandra ella quiere que le coma a la salamandra ella quiere que le salamandra yo a nivel 1 se sube fácil a 500 ya pero yo bro como nunca tenía león no se exactamente como va el tema sabes tu me entiendes no ahora me voy a pitch que pesado que le dejas al frango por pesado pronto te saldrá legendario bro simplemente estate atento y te tocará chicos recuerdo compartir el directo por favor dejar un pedazo de like si os está gustando que se agradece bastante y álvaro pero álvaro se está sacando con el pedazo de frango hay que decirlo que poco se habla de eso ah que me ha matado que me ha matado el el mortis a un león con invisibilidad no me estunea el frang lol ¿habéis visto eso? ¿soy el único que lo ha visto? estoy rayado ahora mismo estoy super rayado lol lol bueno se me ha cerrado bravo le voy a volver a ver no entiendo porque estoy jugando a my grade será un bug una más si es el único que lo veo yo no lo vi bro ha pasado león por delante es de la ulti del frank y no le ha dado que cojones tenéis el escudo no tenía la invisibilidad pero que tiene que ver con la invisibilidad no le da no le afecta si le debería de afectar no no entiende nada venga chicos que si ganamos esta partida bro es que es imposible saber por donde voy con el con el pc es muy difícil venga chicos por favor compartido derecho y dejad un like chicos los de twitch y los de youtube sabéis algunos si con la invisibilidad afecta o no la de esto no me lo creo tío esta partida la vamos a perder voy a dar la vuelta al dina me matan me matan tío marca 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 el primo verás tú y creo es que si le doy la vuelta voy a estar mira me está hablando el soporte ahora mismo de brawl vale lo voy a mirar en directo que os parece chicos que les he comentado mi problema que me han dicho en directo queréis o no que lo vea a ver no me ponen el chat chicos de twitch y de youtube yo os leo a todos ya os lo he dicho los leo a todos sin problema dicen que si si te afecta pero se bugueó segurísimo yo tengo león y te debe dar es que lo estoy diciendo es súper raro eso venga chicos suscribiros y dejar un like si os está gustando que se agradece bastante venga por favor comparte que de hecho dejar un like si os está gustando que se agradece mucho chicos muy raro eso 8 copas no me lo creo que dejó una copa león de las 300 hemos llegado hemos llegado hemos llegado a las 13.000 vaya porquería chaval 300 de oro que cojones ay que perita porque ahora es 13.000 tío 300 de oro esto es increíble bro bueno pues nada 300 de oro algo salgo no me lo creo no me lo creo no me lo creo Gracias.